Bienvenidos a Choyistas.com, hoy el unboxing del portátil Chido Tour Pro, un portátil perfecto para los más viajeros. Y comenzamos con la review. Aquí tenemos, tal como nos ha llegado, comprado en Amazon España, el Chido Tour Pro, que ya os avanzo, que se trata de un ultra portátil de tan solo 12,5 pulgadas y que, en aspecto, viendo las fotos, nos recordaba mucho al MacBook de Apple. Bien, comenzamos la apertura. Vemos como la envoltura también nos recuerda mucho a las cajas blancas de los MacBook. Vamos a ver qué nos encontramos. Ya es el segundo portátil del que hacemos review de la marca Chido. La anterior fue la tablet 2 en 1, un poco clónica de la Surface Pro, la Chido Fieldpad. Y hoy estamos con, como vemos, el Chido Tour Pro, con un procesador Intel 3867U, 12,5 pulgadas de pantalla y una resolución 2K. Promete, en una pantalla de 12 pulgadas, 12,5, una resolución 2K, pues es bastante mejor que la resolución retina de los MacBook. Bien, la primera sensación es que es muy ligero. Según las especificaciones, su peso es de 1,2 kilos, se nota ligero en mano. Y vemos, sin retirar el film protector, un color gris espacial, similar al de MacBook, al de Apple. Vemos que tiene una entrada de tarjetas SD, USB y veíamos que tenía también puertos USB-C. Hemos visto que viene un protector de pantalla de repuesto, pues ya el ordenador trae uno instalado, lo cual pues viene bien teniendo en cuenta que la pantalla es táctil y siempre puede rayarse un poquito si utilizamos lápices. Y un detalle de SIDU es incorporar en incluir esta funda de silicona para convertir el teclado en español, dado que el teclado de serie viene en inglés, en la A. En este sobre, como ya hemos abierto más SIDU, pues ya sabemos, nos van a animar a que hagamos una review de 5 estrellas en Amazon. E igualmente, pues nos dirán que si enviamos el número de pedido, pues nos envían gratis a casa un ratón. Lo haremos, sin duda. Las instrucciones. Vemos que las instrucciones vienen en español, manual de usuario, genial. Es un detalle, ¿no? Cómo la marca ha sido. Se adapta perfectamente a cada mercado, en este caso al español, con las instrucciones muy completas y totalmente en un buen castellano. El cable de carga. En este caso, vemos que es el típico cargador de portátil, para enchufar al puerto de carga del portátil, aunque ya os avanzo en que la entrada USB tipo C de este portátil nos permite carga, con lo cual podemos cargar con un cargador universal USB-C. Y nada más. Eso es todo. Vamos a ver qué tal funciona. Y bien, tras el unboxing, vamos a hacer la primera puesta en marcha de este portátil. Vemos los puertos, pues tiene un mini-jack, para tarjetas de microSD, el USB tipo A, el cargador, un USB tipo C, y eso es todo. No es que venga muy cargado de puertos, tal vez haga falta algún tipo de hub. Y lo abremos y procedemos a arrancarlo. Vemos cómo el botón de arranque es, a su vez, un lector de huellas digitales, con lo cual podremos, una vez que esté todo instalado, desbloquear el portátil, simplemente añadiendo nuestra huella digital, sin tener que meter ningún tipo de contraseña. La primera impresión, cuando lo abremos, es que estamos ante la resurrección del MacBook de 12 pulgadas, un portátil muy querido por los fans de la marca de la manzana, pero que fue retirado del mercado recientemente. En este caso, pues nos encontramos una especie de clono, con el mismo tamaño, con el mismo diseño, con los mismos acabados, de muy alta calidad, y con 12,5 pulgadas, solo que en este caso, pues con Windows. El teclado retroiluminado, pero viene en inglés, viene sin la ñ. Si eres incapaz de trabajar sin la ñ, pues puedes incluir esta funda de silicona, que te incluye todas las teclas de un teclado español, que bueno, por comodidad puede venir bien, aunque realmente, una vez que te acostumbras, no es necesario. Y lo arrancamos. Comentar que la carcasa es metálica, con el color gris espacial, que es el color que parece que más se ha vendido dentro de la gama de Apple últimamente. Su peso es de 1,2 kilos, y es un compañero perfecto de viaje para que te lo lleves a cualquier lugar, entre en cualquier mochila. Además es ultraplano, tiene un grosor de tan solo 14 milímetros, y los materiales se ven muy resistentes, perfecto para moverte por él con él, para trabajar en movilidad. Además, es una pasada que la pantalla sea multitáctil, y que tenga un ángulo de rotación de 180 grados. Puedes abrir el portátil totalmente. Además, la capacidad de almacenamiento es de 128 gigas, pero se puede añadir un SSD de 500 gigas más, que hoy en día están muy baratitos. Es muy sencillo, retirar cuatro tornillos de la base y conectar el SSD, sin más, facilísimo. Y en cuanto a RAM, pues cuenta con 8 gigas de RAM, que es un poco el estándar en la gama media-alta de Windows. Con 8 gigas, pues seguro que no te va a faltar RAM para tener muchas aplicaciones abiertas simultáneamente. Y bueno, ya nos recibe Cortana. A partir de ahora, pues no nos queda más que empezar a configurar el portátil para empezar a trabajar con él. Usa la voz o el teclado por el camino y, si prefieres que guarde silencio, selecciona el icono pequeño del micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Si necesitas un lector de asistencia en pantalla, presiona Windows, Control y entrar al mismo tiempo para activar el narrador. Bueno, como introducción, creo que ha sido suficiente. Y antes de hacer una review más detallada, que haremos más adelante, cuando hayamos usado el portátil unas semanas, pues vamos a hacer una comparativa con el MacBook Air. Realmente sería más justo compararlo con el MacBook de 12 pulgadas, que es un poco el portátil al que más se parece de Apple, pero bueno, no tenemos ninguno a mano, con lo cual vamos a comparar con el portátil pequeño de Apple, el MacBook Air de 13 pulgadas. Como vemos, en cuanto a tamaño, pues el Shidu Sur Pro es ligeramente más pequeño, aunque ligeramente más ancho. Realmente el extra de ancho da las patitas, pero sí es ligeramente más ancho que el MacBook Air. En cuanto a peso, pues muy similar, andan en torno del kilo 100, kilo 200 gramos. Y vamos a ver las pantallas, pues ambos cuentan con pantalla muy similar de 2K, de 2.560 píxeles de ancho. Vemos como la pantalla del Shidu es sorprendentemente brillante y colorida. La verdad es que da gusto. A mí me ha sorprendido mucho. Cuando pedí el portátil, no me esperaba mucho menos que tuviera esta calidad gráfica en pantalla. Es alucinante, es muy buena. A ver si termino de arrancar el MacBook Air para comparar. Pero vamos, el color y la luminosidad del Shidu es alucinante. Vemos como en ambos casos, el teclado es retroiluminado. Y bueno, vemos que la pantalla del Shidu, un portátil de, creo que no llega a los 400 euros, no tiene nada que envidiar a la pantalla de un MacBook Air del 2019. Bueno, seguiremos haciendo pruebas y ya os comentaremos en un vídeo que nos ha parecido este Shidu Tour Pro, pero realmente creemos que es un portátil que vale muy bien su precio. que su relación calidad-precio es excepcional. Seguimos. Dale al like si te ha gustado el vídeo.